Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre pide a todos rezar por él en el mes de noviembre. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer que en este mes de noviembre de 2023, el Santo Padre pide en sus intenciones de oración, oren por él. La intención de oración del Santo Padre es por el Papa. Oremos por el Papa Francisco para que en el ejercicio de su misión, nos siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada con la ayuda del Espíritu Santo. Papa Francisco es solta a pedir al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerza y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el Santo Pueblo fiel de Dios, porque ser Papa también es un proceso. El Santo Padre señala, luego que uno va tomando conciencia de lo que significa ser Pastor, y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas, al empezar su pontificado, tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza, porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. El Santo Padre afirma también, por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, se adocen a su ayuda. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión, siga acompañando en la fe a la Grey, que ha sido encomendada por Jesús, y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí. Y recen por mí, a favor, concluye el Santo Padre. Los invito a compartir esta noticia. Mantengamos la oración por el Papa Francisco, especialmente por la intención del mes de noviembre, que es orar por el Papa Francisco. Dale me gusta y comparte. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!